Pedernales TV, Canal 56, presenta 5 Minutos con el periodista Junior Félix Saludos a todos mis fans de 5 Minutos con Junior Félix Estamos aquí en el mercado bilateral de Ansaspitres y Pedernales ¿Qué hacemos aquí? Lo vamos a orientar Miren, este mercado se realiza los lunes y los viernes de cada semana Vienen personas comerciantes de distintos puntos del país a vender y a comprar Vienen a vender diferentes mercancías como pollitas ponedoras, huevos, tercibao Vienen a vender cocos, entre otros productos Los haitianos vienen a vender ajo, cebolla, entre otros Diferentes mercancías se intercambian en este mercado, hasta bicicletas se venden aquí Pero en el día de hoy, lunes, los haitianos vinieron en una cantidad reducida Pero los dominicanos fue totalmente nulo No vinieron a comercializar, no vinieron ni a vender ni a comprar Todos los cubículos estaban o están totalmente vacíos La presencia de los dominicanos fueron nulas Los haitianos estaban vendiendo y comprando entre ellos ¿Saben a qué se debe esto? A que los dominicanos están tomando conciencia, más conciencia a la prevención del coronavirus Y en tanto a esto, el gobierno dominicano a través del Ministerio de Salud Pública Y el ejército dominicano, que enviaron o envió un personal Y seguirán enviando, están tomando estas muestras en la frontera Para saber la temperatura que tienen los que salen y los que entran desde Haití También la Dirección General de Migración está tomando las medidas preventivas Poniendo manitos limpias para que los que vayan a buscar esos servicios migratorios Se laven las manos, se limpien las manos Algo muy importante, dijo esta nacional haitiana Esta haitiana María Heredia Ella habló acerca de que los dominicanos no asistieron al mercado Pero, ella hace una recomendación al mercado Y es la higiene Vamos a escucharla un poquito y seguimos con estos 5 minutos Que es por la enfermedad Pero, nosotros estamos aquí, estamos picando, aunque sea Aunque sea poco, picando algo, picando basura Que eso, la enfermedad, la enfermedad viene por esa basura Hay demasiada basura en ese mercado La limpieza que necesitamos, muchas limpiezas Y cosas, pero no lo pueden cerrar porque si lo cierran, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de los conchos? ¿Qué de nosotros que tenemos préstamo y tenemos de todo? Hay que pensar en eso Pero, no podemos dejar detrás lo que está haciendo el trabajo Está miembro del ejército de la República Dominicana ¿Cuál es el trabajo que usted está realizando aquí en la frontera de Pedernales? Bueno, el trabajo que estamos realizando es tomando la temperatura A los nacionales haitianos que vienen de Haití hasta acá, hasta la frontera Para saber si ellos tienen alguna fiebre o tienen gripe Esto permite tomarles la temperatura Para confirmar si ellos portan o no Pero hasta ahora no se ha encontrado ningún síntoma de fiebre ¿Hasta qué tiempo usted estará aquí haciendo esa labor? Bueno, yo regreso hoy hacia la brigada, la quinta brigada a la cual pertenezco Pero ya viene un grupo de compañeros, vienen cuatro Para seguir el trabajo que estamos haciendo Estas prevenciones no solamente se tienen que hacer en la frontera de Pedernales Esta prevención, ustedes verán que se va a tomar en toda la frontera En todo el cordón fronterizo entre República Dominicana y Haití Y recuérdense, compartir, suscribirse a este canal Para ustedes recibir todos los temas interesantes Y si alguien le pide un tiempo Denle cinco minutos con Junior Félix Y dale con todo Pedernales TV, canal 56 Presento cinco minutos con el periodista Junior Félix ¡Gracias por ver!